Y ahora vamos con la cuarentena Yo no sé ni qué hacer, ya me estoy volviendo loco Esto de la cuarentena me está matando poquito a poco Ya no puedo ni salir, ni siquiera ni asomarme Pues en el Facebook publicaron de que este virus puede matarme Pero yo no le haré caso, yo tengo que divertirme Así que con su permiso, pero yo ahorita voy a salirme Ya me voy para la sala, ya me voy a la cocina De ahí me paso al baño, y de ahí me voy a la cama Y así me la paso ahora, toditita la semana Parezco león encaulado, pero ni modo, hay que aguantarla ¿Y qué le vamos a hacer, compadre? Hay que aguantarla Ya no puedo ni salir, ni siquiera ni asomarme Pues en el Facebook publicaron de que este virus puede matarme Pero yo no le haré caso, yo tengo que divertirme Así que con su permiso, pero yo ahorita voy a salirme ¡Avante! Ya me voy para la sala, ya me voy a la cocina Y ahí me paso al baño, y de ahí me voy a la cama Y así me la paso ahora, toditita la semana Parezco león encaulado, pero ni modo, hay que aguantarla Y a pesar de esta epidemia, hay que vivir con alegría Y el sabor Y recuerden Esta es la octava norteña Y aquí me voy para la sogar